Por eso, el secretario segundo de la Cámara da lugar a la lectura de la iniciativa. Gracias, señora presidenta. Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Rafael González Tobar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Óscar Urralburu Arza, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos. Miguel Sánchez López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Proponen al Pleno la siguiente declaración institucional. Por un pacto social y político para la descolonización del Sáhara Occidental. Consideraciones preliminares y antecedentes. El Sáhara Occidental es considerado a partir de la adopción en 1963 de la resolución 2072 de las Naciones Unidas como territorio no autónomo y, en consecuencia, pendiente de descolonización acorde con la resolución 1514, considerada la carta magna de la descolonización. La retirada de España, a finales de 1975, y las circunstancias en las que se hizo esa retirada, circunstancias por todos conocidas, no han alterado la naturaleza jurídica del territorio respecto al derecho internacional aplicable, ni los compromisos solemnemente concertados por la potencia colonial respecto a dichos territorios. Como es sabido, el derecho a la autodeterminación de los pueblos sometidos a la dominación colonial constituye uno de los principios básicos sobre el que se erige el ordenamiento jurídico internacional. La naturaleza, yus cogens, de esa norma imperativa hace que sea de obligado respeto por parte de los Estados. El no respeto de ese principio en el Sáhara Occidental ha arrojado no solo al pacífico pueblo saharaui a un drama que sigue sufriendo sus diarias y catastróficas consecuencias, tanto en las zonas ocupadas de su territorio como en las poblaciones que viven en los campamentos de refugiados, sino que también ha volcado a toda la región del norte de África durante casi cuatro décadas a una inestabilidad endémica que ha hipotecado todo empeño de lograr la estabilidad necesaria a todo desarrollo económico tan ansiado por todos los pueblos de la región. Inestabilidad que, por otra parte, se ha convertido en un tenaz obstáculo para una imprescindible, serena y eficaz colaboración entre los países de las dos riberas del Mediterráneo. Colaboración que permitiría una cooperación benéfica en los múltiples ámbitos económicos, sociales, culturales y a vida cuenta de las amenazas que se ciernen sobre toda la región en el dominio de la seguridad. La violación del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación tiene como corolario también las sistemáticas violaciones de los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados. Violaciones denunciadas constantemente por los más importantes organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y, en concreto, en el último informe del secretario general de las Naciones Unidas. Hay que recordar que el transcurso del tiempo no ha restado vigencia a la demanda de la comunidad internacional de que se respete el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. En su último informe, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del 14 de abril de 2014, el secretario general señala, en el apartado 93, que, dado que el Sáhara Occidental está incluido en la lista de territorios no autónomos desde 1963, los esfuerzos de las Naciones Unidas por conducto de mi enviado personal, mi representante especial y la Mirurso seguirán siendo sumamente pertinentes hasta que se determine su estatuto definitivo. Sin embargo, es gracias a la pronta e indefectible empatía mostrada por el Movimiento Solidario Internacional y, en particular, por parte de la sociedad civil española en general, que los saharauis han logrado hacer frente con interés y determinación a los múltiples desafíos a los que les han visto expuestos desde hace más de 38 años. Y gracias también al tácito pacto de solidaridad y apoyo que la sociedad española y el pueblo saharaui han suscrito en todos estos años y que han sabido reforzar y ratificar desde el mutuo respeto y el esfuerzo por compartir y repartir el peso de los insabores y el pozo de las frustraciones. Se hace necesario un principio de acuerdo al que querríamos convocar al conjunto de los poderes autonómicos. Seguros que su mayor cercanía a la sociedad civil no puede hacerles invisible ni a la importancia que la solemne solidaridad entre los pueblos de España y el pueblo saharaui una declaración que sea un renovado puente entre las dos sociedades y sus respectivas culturas. Se trata, pues, de legitimar la condición y el estatuto de un pueblo árabe y africano de raíces hispánicas y devolverle legítima y jurídicamente el reconocimiento y la dignidad que siempre ha tenido en su relación con España, como una decisión política de hondo valor humano y de estricta justicia. Hacerse eco de sus necesidades y sus problemas, tanto en los territorios saharauis propiamente como en los campamentos de refugiados y en la diáspora, y contribuir a crear un ámbito de equidad que posibilite favorecer las condiciones necesarias para la consecución de una solución justa con las legítimas reivindicaciones del pueblo saharaui y conforme a las reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas. Propuesta de acuerdo. Invocando el precedente portugués en defensa de Timor Oriental, el primer Estado soberano nacido en el siglo XXI, y teniendo en cuenta lo expuesto y argumentado en los párrafos precedentes, la delegación saharaui para España y CEAS Sáhara, así como la Federación Unión o Coordinadora de Asociaciones o Asociación Autonómica, junto al representante saharaui en la misma, someten a la consideración y discusión el siguiente Pacto Social y Político para la Descolonización del Sahara Occidental, y en su caso aprobación o adhesión al conjunto de las fuerzas políticas, organizaciones sindicales, movimientos sociales y ciudadanos, organismos e instituciones públicas, etc., para propiciar el conocimiento y debate de esta propuesta y aprobación a nivel parlamentario, local y autonómico y un programa de acción política consecuente con lo solicitado. Uno. El Sahara Occidental es un territorio no autónomo para cuya autodeterminación resulta imprescindible la realización de un referéndum libre y democrático, convocado y supervisado por la ONU. Dos. Este objetivo precisa que España asuma un papel de liderazgo en la búsqueda de una solución efectiva, de acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas, propiciando tanto las posibles vías de diálogo como la proposición de medidas tendentes a acercar la deseada resolución del conflicto, un cometido que le corresponde tanto por las responsabilidades que todavía le incumben como por su implicación histórica en la colonización del Sahara Occidental. Tres. En base a esos compromisos éticos y a su declarada voluntad de propiciar la paz y el entendimiento entre los diferentes pueblos y culturas, le corresponde al Estado español y al conjunto de sus instituciones un importante papel en el esfuerzo por garantizar el respeto de los derechos humanos de todo el pueblo saharaui y, singularmente, de su parte más débil y amenazada, la población que vive en el Sahara Occidental y que pasaría por exigir la pronta liberación de todos los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes y la necesidad urgente de un mecanismo independiente y permanente que controle la situación de los derechos humanos. Cuatro. Unas exigencias que pasan, igualmente, por la defensa de los derechos del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales del territorio, cuyos beneficios tiene toda capacidad de disfrutar como propietarios de los mismos y encabezando el esfuerzo por la denuncia de su espolio por parte de cualquier empresa o Estado. Cinco. Una política de supervisión y denuncia que exige la libertad y la transparencia en el conocimiento y la difusión de las informaciones, lo que exigiría el compromiso por asegurar la libre entrada en los territorios de observadores, comisiones y medios de comunicación en un nivel de transparencia parejo al que ejercitan los campamentos de refugiados de Tinduf. Seis. Unos campamentos totalmente dependientes de los recursos dispensados por la comunidad internacional que precisan de un decidido apoyo a nivel humanitario que contribuya a mantener las condiciones de vida y de salubridad de la población instalada en los mismos y que ayude a paliar la carestía causada por la brusca y drástica reducción de los recursos necesarios para su supervivencia. Como consecuencia, los recortes en las ayudas provocadas por la crisis económica general. En Cartagena, a 17 de noviembre de 2015. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Martínez Muñoz. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Rafael González Tobar. Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, señor Óscar Urrelburu Garza. Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, señor Miguel Sánchez López. Bien, pues propongo al Pleno su aprobación por asentimiento. Queda aprobada la declaración institucional. A continuación, pasamos...